pues ya estamos aquí una semana más con el contenido premium premium si estamos en el contenido premium y además estamos con ladies n vámonos más premium que nunca papá esta semana vamos a jugar al típico juego este de las búsquedas de google de que es más buscado que es menos buscado y tenemos pues bueno que hacer el récord que no sé cuál será hacéis una porra a ver de cuánto vamos a llegar 15 aciertos nos los hacemos 15